Música Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD Las noticias de la devaluación del yuan y la perspectiva mundial Siguen concentrando la atención de todos los mercados Tanto de divisas como de cotizaciones, de los commodities y de las bolsas de valores En el día de ayer el Dow Jones cerró en negativo y en el día de hoy abrió también a la baja En el caso de las monedas asiáticas Es importante destacar que el ringgit de Malasia ha devaluado su moneda Al igual que la rupia de Indonesia Con un nivel mucho mayor que la registrada en 1998 Por igual en Sudáfrica, la randa se ha disminuido por debajo de la devaluación registrada en 1991 De manera que no solamente las monedas latinoamericanas productoras de materias primas Tanto de metales, minerales, materias primas Sino también las monedas que rodean a China y a Asia Los llamados tígeres asiáticos Comienzan a tener devaluaciones en sus monedas En lo que se pudiera generar una situación de guerra de divisas Aunque hasta el momento se está a la expectativa de que esto pueda ocurrir Mientras tanto, si vamos a Europa En el día de ayer se desembolsaron 17 mil millones de euros De la partida de 86 mil millones de euros Que fue aprobada inicialmente por todos los parlamentos De la zona euro Es importante destacar Que en esta decisión El Fondo Monetario Internacional No ha puesto hasta el momento un solo dólar Sobre todo por el hecho de que El plan hasta el momento elaborado para el caso de Grecia No contempla un alivio para la deuda Que en el caso de Grecia Asciende a unos 300 mil millones de euros Que aproximadamente representa un 90% del PIB Es importante destacar Sin embargo, que la economía de Grecia Reaccionó en el último trimestre Y tuvo un impacto de crecimiento positivo De 0,8% De manera que Es un hecho importante Que finalmente se haya aprobado Grecia tiene que Pagar en el día de hoy 3 mil 500 millones de euros A los bancos Esto implicó Una dura prueba Para Angela Merkel En el parlamento Del Burdestang Donde 86 de sus partidarios Pues prácticamente se negaron al voto Esta situación Ha repercutido De manera importante Como hemos estado viendo En los precios de los commodities Pero en el día de ayer Hubo una situación importante Sobre todo Porque el precio del petróleo Tuvo una nueva caída En los mercados internacionales En el caso Del petróleo del Brent De referencia por toda Europa Tuvo una disminución De 3.4% Y se colocó En 47.2 dólares Esta situación También se marcó En el caso De el petróleo W Texas Instruments Que se situó Por debajo De un 4.41% Ascendiendo a 40.80 dólares Y ya En el día de hoy En la sesión Del día de hoy Disminuyó A 40.25 Abrió En 40.25 Esta situación En el caso Del W Texas De referencia De Estados Unidos Ha hecho Que la Organización Internacional De Energía Recorte Su pronóstico En 6 dólares Del que tenía Anteriormente Para el término Del año Que lo sitúa En unos 49 dólares Y recorta Las perspectivas Para el 2016 En 8 dólares Situándola A nivel De 54 De manera Que La tendencia De este mercado Petrolero Ante la reducción Del consumo Mundial Sigue mostrando Mínimos En el día De ayer Las reservas De Estados Unidos También se elevaron Y esta situación Junto A los 12 países Que conforman La OPEP Que han mantenido Un nivel De producción Alto Son tendencias Importantes Que marcan La disminución Del precio Estas Decisiones De los 12 Miembros De la OPEP De Mantener Un nivel De reservas Y de inyección Al mercado De petróleo En un nivel Tope Que no se había Alcanzado Desde el 2012 Y el incremento En 2.6 Millones De barriles De parte De Estados Unidos De colocarlas En el mercado Son factores Importantes Que han incidido En los gestores De inversiones Al mismo tiempo Se espera Que Irán Coloque Un millón De barriles Diarios Una vez Se levanten Las sanciones Estos son Aspectos Importantes Que siguen La tendencia De todos Los Pronósticos Que se han Estado haciendo Y todo lo que Se está viendo En la caída Del mercado De los commodities Y las divisas En el caso De la Reserva Federal Todas estas noticias Han estado Incidiendo Y todos Los analistas Han estado Analizando Y veíamos ayer Cuáles podrían ser Los impactos De políticas Alternativas A las actuales Dada la situación Que cada día Se va tornando Más Crítica Frente A estas Expectativas Las incertidumbres Que llenan Los mercados En situaciones Como estas Pues En una encuesta Que realiza Mary Lynch En el día De ayer Que está compuesta Por una serie De expertos Seleccionados De todos Los mercados Se pudo Prever Se pudo Sacar Como resultado Que Ha cambiado La opinión De estos Expertos Sobre la Posibilidad De que la Reserva Federal Pueda Aumentar Los tipos De interés En septiembre Y más bien Se espera La mayoría Pasó A pensar Que esta decisión Se tomará En diciembre En el trimestre Anterior Se pensaba Y se daba Casi por descontado Que esto Iba a ocurrir En septiembre Y no En diciembre Las autoridades De la FED Están a la espera De esta situación Y por supuesto De todas maneras Una cosa Que se ha mostrado Es que Los bonos Del tesoro Se están Cotizando Más alto En el día De ayer Los de corto Plazo A 2.12 Y los de largo Plazo A 2.77% Esto está Implicando Que muchos De los inversionistas Se vayan Hacia este Importante mercado Y que La situación De caída De las materias Primas Al eje De los fondos De inversiones Y las decisiones De compra De forma tal Que es un dato Muy relevante Finalmente Mario Draghi El presidente Del Banco Central Europeo Está planteándose Que van a hacer Cuando se agoten Los valores Para comprar A nivel De marzo Al ritmo Que ha llevado El Banco Central Europeo Se ha comprado Toda la oferta De bonos Elegibles Del Banco De inversión Europeo Y esto Es un importante Aspecto Para mantener El crecimiento De la zona euro Pero la disminución De la emisión Neta Por parte De los gobiernos De la zona euro Indiscutiblemente Que impacta En La reducción De emisiones De valores De manera tal Que las compras Cubiertas Se hacen más difícil Las compras Cubiertas Por el Banco Central Europeo Mario Draghi Ha sido Una pieza Clave Para mantener El programa De flexibilidad Cuantitativa Que ha sido Importante Para mantener A flote A la zona euro Pero será Hasta mañana Cuando Volveremos En Ecomundo Ojalá 4RD No le cambie Cita cultural Tudo cita natural Las centrucciones En Econ Dos Un Dos Dos Gracias por ver el video.